Finitura, acabados decorativos presenta la síntesis informativa de Acierta Radio del 16 de noviembre del 2021. Anuncian vacunación COVID para todos los adolescentes de 15 a 17 años. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció hoy 16 de noviembre del 2021 la vacunación contra COVID para todos los adolescentes de 15 a 17 años de edad. Temor en trabajadores de limpia ante falta de palabra de Osvaldo García. Integrantes del Sindicato 3 de marzo, dependiente del Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, expresaron vivir con temor ante la falta de cumplimiento de acuerdos pactados con el edil Osvaldo García Jarkin y que hoy tiene a la ciudadanía viviendo entre la basura. Pfizer cede la patente de su pastilla contra COVID-19. Pfizer firmó este martes un acuerdo de licencia voluntaria que debe permitir el acceso a su pastilla contra COVID-19 más allá de los países ricos, una vez que haya sido autorizada. Anunciaron el martes el gigante farmacéutico estadounidense y la organización Medicines Parent Pool. Migración acusa que Irineo Mújica pone a migrantes contra autoridad. El Instituto Nacional de Migración acusó que debido a las mentiras del director de Pueblos Sin Fronteras y líder de la caravana migrante Irineo Mújica Arsate pone en riesgo la salud y seguridad de las personas que aún integran el éxodo que se dirige hacia Sonora. En Oaxaca se han sentado las bases para el futuro, señala Alejandro Murad. Tras emitir su mensaje con motivo de su quinto informe de gobierno, el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murad Hinojosa, aseguró que en la entidad se han creado las bases suficientes para un gran futuro. En México, alrededor de 20 millones de alumnos regresan a clases presenciales. Más de 20 millones de alumnos de todos los niveles educativos regresaron a clases presenciales en México tras el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19, afirmó este martes la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez. Renovallantas y Muelles de Oaxaca presentó la síntesis informativa de Acierta Radio. Escúchanos el día de mañana con más información. Síguenos en las redes sociales como Acierta Oaxaca. Visita nuestra página web www.acierta.mx ORGELMANiger Tim Correliera www.acierta.mx Oaxaca.mx 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 Gracias.